Noticia de última hora, se trata del saldo trágico de un atentado armado que ha ocurrido en la zona 5 de la capital guatemalteca. Aquí tiene usted las primeras imágenes de lo que ha ocurrido tras este ataque armado, donde lamentablemente ha muerto un hombre de aproximadamente 20 años de edad. Esto se registra sobre la 33 avenida y 28 calles, lo decía Salan, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Por supuesto, los bomberos municipales se tienen entendido que llegaron inmediatamente a atender esta emergencia. Ya hay presencia también de agentes de la Policía Nacional Civil y por supuesto de la Policía Municipal de Tránsito para regular las condiciones del tránsito vehicular en ese lugar. En poco tiempo habrá presencia del Ministerio Público, tómenlo en cuenta, es tarde de viernes, el primer viernes del año 2019. La situación se podría complicar en cuanto al tránsito vehicular y por supuesto, definitivamente lo más importante, lo más lamentable es que hablamos de otro guatemalteco asesinado a balazos. Gracias por ver el video.